La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa Adoración Virgen María de Jerusalén. María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Radio Natividad, Camino a Jerusalén, invita también a la peregrinación virtual y a la Santa Eucaristía de Cuaresma, Semana Santa 2021, desde Tierra Santa todos los días a las 2 de la tarde y 10 de la mañana. En acción de gracias a Dios y a nuestra Madre Santísima por los 81 años de vida de Celestina Aguillón de Barrera. También por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por María Lourde Navas de Ordoñe en el noveno día de la novena. También por las ánimas benditas del purgatorio, por Macaría de Alejandría Camargo en el tercer día de la novena. Delfina Hormiga, por Betis y Omara González, Pablo Alcántara Herrera, Anunciación Orduz, Elsa Roja. También por la salud mundial, por la recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, del Padre Esteban Galvi, por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos, por las familias del mundo entero y por la salud de Belkis Viva. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor ten piedad de mí Señor, Señor ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oremos Concedenos Señor a tus hijos Prepararse interiormente a la celebración de la Pascua Para que la mortificación corporal propia de este tiempo Den cada uno de nosotros frutos espirituales Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos Guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No me acordaré de los delitos que cometió Vivirá a causa de la justicia que practicó ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor Y no más bien que enmiende su conducta y viva Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad No se recortará la justicia que hizo Por la iniquidad que perpetró Por el pecado que cometió morirá Y si dice No es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel ¿Con qué es injusto mi proceder? No es más bien el proceder de ustedes el injusto Cuando el justo se aparta de su justicia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Perdónanos Señor y viviremos Desde el abismo de mis pecados Clamo a ti Señor Escucha mi clamor Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante Perdónanos Señor y viviremos Si conservaras el recuerdo de las culpas ¿Quién habría Señor que se salvara? Pero de ti procede el perdón Por eso con amor te veneraremos Perdónanos Señor y viviremos Confío en el Señor Mi alma espera y confía en su palabra Mi alma aguarda al Señor Mucho más que la aurora, el centinela Perdónanos Señor y viviremos Como aguarda a la aurora, el centinela Aguarda Israel al Señor Porque del Señor viene la misericordia Y la abundancia de la redención Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades Perdónanos Señor y viviremos Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina en la ley del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Contigo en ti Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro Que si su justicia no es mayor Que la de los escribas y fariseos Ciertamente No entrarán ustedes En el reino de los cielos Han oído ustedes Que se dijo a los antiguos No matará Y el que mate Será llevado ante el tribunal Pero yo les digo Todo el que se enoje con su hermano Será llevado también Ante el tribunal El que insulta a su hermano Será llevado ante el tribunal supremo Y el que lo desprecie Será llevado al fuego Del lugar del castigo Por lo tanto Si cuando vas a poner Tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas Allí mismo De que tu hermano Tiene alguna queja contra ti Deja tu ofrenda Junto al altar Y ve primero A reconciliarte Con tu hermano Y vuelve Luego A presentar Tu ofrenda Arréglate pronto Con tu adversario Mientras vas con él Por el camino No sea que te entreguen Al juez El juez al policía Y te metan A la cárcel Te aseguro Que no saldrá De ahí Hasta que haya pagado El último centavo Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos meditando En este tiempo De cuaresma El tema Cuaresmal Es el tema De la conversión Y durante estos días Hemos meditado Y hemos escuchado Cómo Jesús Nos invita A la conversión Al cambio Y hoy Tanto la primera lectura Como el Evangelio Nos invita A estar puro Que cuando uno Le ofrece algo A Dios Uno tiene que estar Limpio de pecado Y estar en paz Con el hermano Hoy Hoy hemos Escuchado La primera lectura Del profeta Ezequiel Y nos habla Que el Dios Que el Señor No quiere la muerte Del pecador Sino que cambie De conducta Y viva Por eso Dios abre Su corazón No quiere la muerte Él es un Dios vivo Y él es el que Es el Dios De la vida Que da la vida El Dios Que vence A la muerte Dios no quiere La muerte Y el profeta O sea O sea En el capítulo Trece Versículo Catorce Dice Oh muerte Yo seré Tu muerte Dios no quiere La muerte Sino Dios Quiere la vida Y por eso Y por eso Nos invita Esta primera lectura A que Al cambiar El corazón Dios no quiere La muerte Del pecador Sino que cambie Su vida Su flojera Y que Vivas Las condiciones Para que El pecador Viva Es que Sea parte De aquello Que lo mata Es decir Del pecado Arrepentirse Es un acto De Supervivencia Y de un modo Muy seguro Y directo De amarse Correctamente Así como El Señor Nos enseña En su ley El tiempo De cuaresma Es un tiempo Por excelencia Para arrepentirnos De nuestras culpas Por eso La conversión De un hombre Es dejar Lo que lo mata Y volverse Al que es La vida Si el que hace El mal Llega a tomar Conciencia De que no está Actuando Rectamente Y conduce Su vida Hacia el bien No morirá Como Símbolo De que no será Condenado Por Dios Más bien Encontrará La salvación La justicia De Dios Habrá actuado En él Por eso Dios pone Todos los medios Necesarios Para las personas Que quieren Actuar Aquellos que Actúan mal Pero Dios Les abre su corazón Si ellos Abren su corazón Y buscan La vida Y cambian De conducta Y Es una manera O unas condiciones Para que Para dejar La muerte Y buscar La vida Lo que quiere Dios Para nosotros Y para él Y para todos Es que cambiemos La vida Pero no todo El mundo Lo percibe Hay algunas personas Que no hacen Caso A estos cambios Dice yo me siento Bien así Yo no le temo A Dios Y por eso Es importante Reflexionar Meditar El detener La vida Y no la muerte Como nos habla Hoy El profeta Ezequiel Por eso El Señor Actúa Con justicia Una justicia Que va Muy unida A la misericordia Y a la Compasión Esto lo que nos Habla hoy Primera lectura Habla Que muchos Están en la muerte Y quieren continuar Pero hay que Buscar la vida Yo no quiero La muerte Del pecador Sino que Cambie De conducta Y viva El evangelio De hoy Hemos escuchado A San Mateo Nos habla De la justicia Una justicia Mayor Una justicia Mayor Los fariseos Presumían De ser Justos Practicando O aparentando Práctica Escrupulosa Como la ley Para dar Imagen De ser Justos Y de ser Vistos Por los demás Pero en Jesús No es eso Jesús Hoy les habla De cómo Debe actuar Las personas No es porque Yo cumpla la ley Yo estoy bien Y hoy Jesús Nos habla Del quinto Mandamiento No matar Pero hoy no habla De una muerte De arma O de objeto Sino En matar Según las condiciones Del hermano Si yo lo critico Si yo lo molesto Si me peleo Con él Y por eso Él habla Del ejemplo Si va a presentar Tu ofrenda Aunque Podemos caer Como los fariseos Que cumplen La ley Que se crean Por justo Pero no son Justos Y Si acuerda De que haya tenido Queja con tu hermano Deja tu ofrenda Al altar Y va a arrepentirse Con tu hermano Eso es lo que Nos habla hoy Jesús En el evangelio Que hemos escuchado Y por eso Tenemos que Ser De esas personas No como los fariseos Porque muchos dicen Padre Yo no mato Yo no robo Yo no tomo Pero podemos Actuar De otra condición Podemos hacer daño Hay personas Que usan Algún daño Para los demás Hablando Criticando Poniendo Zancadillas Pero Hoy Jesús Nos invita a eso Al arrepentimiento A buscar Al hermano Hacernos las paces Y también Jesús Hace dos cosas Con la ley Que hemos escuchado Hoy en el evangelio Lo primero es Lo lleva Al interior Del hombre La ley Es para llevarla Dentro Y no fuera No es la ley De observancia Y de apariencia Sino de la sinceridad Y de la verdad Del corazón A veces pensamos Que la ley Dije de afuera Ya cumplí con la Eucaristía Fui a misa Y me agarré A pelear Con otra persona Eso no manda La ley La ley Manda Hay que llevarla Dentro Eso me duele A mí Hacerle daño Al hermano Segundo Jesús une Indisolublemente La ley Que nos une A Dios Con la ley Y los hermanos Es decir Lo que yo haga Fuera De la iglesia Lo que yo haga Fuera De mi casa De mi trabajo Que sean Cosas Injustas No está Bien visto Por los ojos De Dios Pues pidámosle a Dios Y a nuestra Madre Santísima Quiero terminar Con una frase De Santa Teresa Hablando sobre el amor Hacia los demás Y ella decía Que era Una Experta En Desgastarse Al amor Decir Que amor Saca amor Porque no están En las cosas En pensar Sino muchas veces En amar Mucho Pues pidámosle a Dios Y a nuestra Madre Santísima Que nos ayude A ir descubriendo Esas cosas Que nos pueden Aferrar O que nos pueden Separar Del amor De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Vamos a hacer La oración De los fieles Oremos Al Señor Nuestro Dios De Él Nos viene La misericordia La redención Copiosa Para que la Iglesia Sea signo E instrumento De reconciliación De los hombres Entre sí Y con Dios Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que haya Justicia En el mundo Y nunca sean Injustamente Oprimidos Los inocentes Los inocentes Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que los cristianos Vivamos siempre Reconciliados Y perdonemos Y perdonemos A los demás Como deseamos Que el Padre Nos perdone A nosotros Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Para que la Eucaristía Nos ayude A tomar Conciencia De la responsabilidad Que tenemos Por nuestro pecado Y por el pecado Del mundo Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las intenciones De todos los que nos Escuchan Por Radio Natividad Instagram Facebook Y yo tú Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor En acción de gracias A Dios Y a nuestra Madre Santísima La Virgen María Por los 81 años De vida De Celestina Aguillón De Barrera Roguemos Al Señor Te lo pedimos Señor Por nuestros hermanos Difuntos Por el Padre Steven Por María Lo Urden Nava De Ordoñe Por todas Las benditas Ánimas Al Purgatorio Por Marcaría De Alejandría Camargo Delfina Armiga Betis Yomara González Pablo Encántara Herrera Anunciación Orduz Y Elsa Roja Roguemos Al Señor Por la salud Mundial Por la salud De Monseñor Mario Moronta Del Padre Joel Escalante Del Padre Esteban Galvi Por todas Las personas Enfermas Por todos Los sacerdotes Enfermos Por las familias Del mundo Entero Y por la salud De Belkis Viva Roguemos Al Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vive Si reina Por los siglos De los siglos Amén Comiendo del mismo pan Bebiendo del mismo vino Queriendo del mismo amor Sellamos Sellamos tu alianza Cristo Queriendo del mismo amor Sellamos tu alianza Cristo La noche La noche de su pasión Tomo el pan Entre sus manos Y dijo Tomad y comed Este es mi cuerpo entregado La noche de su pasión La noche de su pasión Tomo el calice en sus manos Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramo Y dijo Tomad y beber Es la sangre que derramo La noche de su pasión La noche de su pasión Donde fue el Señor Su mandato Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Lo mismo que yo os amo Amado los unos a los otros Orar hermano Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Estas ofrendas Por medio de las cuales Has querido misericordiosamente Devolvernos tu amistad Y darnos la salvación eterna Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque misericordiosamente estableciste Este tiempo especial de gracia Este tiempo especial de gracia Para que tus hijos busquen de nuevo La pureza del corazón Y así libre de todo afecto desordenado De tal manera si apliquen A las realidades transitorias Que más bien pongan su corazón En las que duran para siempre Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Comen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermano Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Del Padre Steven De María Lourde Navas de Ordoñe Por todas las benditas Ánimas del Purgatorio Por Marcaría de Alejandría Camargo Delfina Hormiga Betisio Mara González Pablo Alcántara Herrera Anunciación Orduz Y Elsa Roja Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítolos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concedo la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Con su Espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitado A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme No soy digno No soy digno De que entres En mi casa De que entres Gracias. Gracias. Reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Dios, quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Dios, quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre, que ni mi debilidad, tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Amas al hombre sencillo, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santifíjano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua al costado de Cristo, lávano. Pasión de Cristo, confórtano, oh mi buen Jesús, óyeno, dentro de tus llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos en la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Bendito a nuestra Madre Santísima, por la salud mundial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos que la recepción de tu sacramento nos renueve, Señor, y purificados de toda maldad nos hagan participar de los bienes de la redención. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, algunos avisos. Recordemos de que estamos en el Camino Cuaresmal, Radio Natividad, Camino a Jerusalén. Nos invita a la pregación virtual y a la Santa Eucaristía en la cuaresma, y también en Semana Santa, desde Tierra Santa, todos los días, a las dos de la tarde y diez de la noche. También, nuestro Camino Cuaresmal, las personas que les gustan leer la palabra, estamos leyendo Éxodo, y hoy corresponde el capítulo nueve. Para los que siguen el Camino Cuaresmal también, cada día un capítulo de este libro de Éxodo, y hoy corresponde el capítulo nueve. Agradecemos a las personas que escuchan Radio Natividad y que siguen también con la programación de Radio Natividad, especialmente en esta peregrinación virtual. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Pueden irse en paz. Gracias. Parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, pues él el que me habla menos lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.